Un montón de recuerdos ingratos Y una carta que no se ha leído Un retrato tirado en el suelo Y en mi mano una copa de vino Eso es todo lo que hay en mi vida Una vida que no vale nada Una historia de amores perdidos Porque tú no quisiste ser mía En mi cielo solo hay nubarrones Que presagian mis noches sin sueño Mucho olvido, dolor y traiciones Y en mis ojos el llanto sincero No podré ya seguir los pasos Tu camino es más largo que el mío Tú te vas a buscar otros brazos Yo me quedo a cumplir mi destino No abriré para nada tu carta Ni sabré lo que me hayas escrito En un arco pondré tu retrato Y en mi mano otra copa de vino En mi cielo solo hay nubarrones Que presagian mis noches sin sueño Mucho olvido, dolor y traiciones Y en mis ojos el llanto sincero No, 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 no Gracias.